...mi oportunidad. Tengo los mejores recuerdos de Radio Caracas Televisión. Mis grandes amigos, compañeros, ahí aprendí. Eso fue una gran escuela. Una gran escuela. Luego del vencimiento de la concesión de RCTV y el Estado decide no renovársela, bueno, por X o por Y, sus directivos tendrán y sabrán mejor la razón y deberían de decir la verdad. Bueno, es otra cosa, pero jamás en mi vida le he mordido la mano a quien me ha dado de comer. O sea, tengo gratos recuerdos de esa casa que me brindó grandes oportunidades. Ahí tuve grandes amigos, personas que me brindaron toda la ayuda del mundo. José Simón Escalona, de la mano de él. Yo comencé mi carrera artística. O sea, yo no puedo hablar jamás mal de los medios que me dieron la oportunidad. Pero tampoco puedes pretender que no diga la verdad. Y la verdad es que Radio Caracas Televisión por su directivo Marcel Granier utilizó a Radio Caracas Televisión para casarse una pelea contra el Estado. Y se convirtió en un partido político en vez de ser una casa de entretenimiento. Esa es la realidad. Si usted quiere pensar otra cosa, bueno, la libertad de caerse a Cobas es libre. ¿Entiende? Y yo, para despedirme ya que me está diciendo que hay que ir, le ratifico al gobierno nacional, al señor presidente encargado Nicolás Maduro Moro, que a partir del 14 de abril, que usted se ha elegido por la gran mayoría de los venezolanos, cuenta con todo nuestro apoyo en todo este transitar hasta ese día y más allá también. Cuente con nosotros y esperamos, por supuesto, contar con la ayuda del gobierno nacional en pro y en favor del gremio artístico venga de la tendencia política de donde venga.